Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Python. Nos encontramos viendo las expresiones regulares y vamos a ver en este vídeo dos funciones del módulo RE que ya hemos visto en vídeos anteriores que son muy utilizadas a la hora de buscar patrones dentro de cadenas de texto, que son las funciones Match y Search. Son muy parecidas pero tienen una diferencia fundamental. Vamos a verlo. Vamos a comenzar con la función Match. Lo primero, como siempre, importar el módulo Regex. Bueno, pues ahí está. Y ahora vamos a crear tres variables donde vamos a almacenar, por ejemplo, una serie de nombres. El primero va a ser Sandra López. En la cadena nombre 2 vamos a almacenar Antonio Gómez. En la cadena nombre 3 vamos a almacenar María López. Con estos tres nos va a servir para comenzar de momento. Bueno, pues la función Match lo que hace es buscar si hay coincidencias en un patrón de búsqueda al comienzo de una cadena de texto. Siempre al comienzo. Eso es lo que hace la función Match. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que nosotros en una lista de nombres que hemos guardado en una serie de variables vamos buscando todas las Sandras que podamos tener. En este caso solamente tenemos una. Bueno, pues si nosotros construimos un if de la siguiente forma, ifre.match y a continuación dentro de los paréntesis de argumentos del match introducimos el patrón de búsqueda y con qué lo queremos comparar, con eso sería suficiente. Es decir, si nosotros le decimos búscame a ver si está Sandra en la variable nombre 1, bueno, pues si esto es verdad, imprime en consola hemos encontrado el nombre, por ejemplo, y si no lo es, pues que imprima en consola no lo hemos encontrado. Bien, si guardamos cambios y ejecutamos el programa, pues fijaos cómo nos dice que hemos encontrado el nombre, porque efectivamente dentro de la variable nombre 1, utilizando la función Match, pues busca al comienzo de esa cadena de texto, pues ese patrón de búsqueda, en este caso el nombre de Sandra. Si en vez de decirle nombre 1 le decimos nombre 2, guardamos cambios y ejecutamos, pues nos dice que no lo ha encontrado, porque efectivamente así es. En principio, así de sencillo es el uso de la función Match. Lo que ocurre es que a la hora de utilizar patrones, pues aquí se pueden combinar miles de expresiones, algunas de las cuales hemos visto ya en vídeos anteriores. También deciros que esta función Match admite un tercer parámetro que hace referencia al flag, lo que se denomina flag. Y aquí podemos escribir en ese tercer parámetro varias cosas. Por ejemplo, esta función Match distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si yo en la variable nombre 3 introduzco como nombre Sandra, ahora tenemos dos Sandras, en nombre 1 y en nombre 3. Sin embargo, la del nombre 3 comienza por minúscula y el patrón de búsqueda que yo le estoy pidiendo comienza por mayúscula. De tal forma que si yo le digo ahora nombre 1, como hemos visto antes, pues lo encuentra. Pero si le digo ahora nombre 3, a pesar de que tenemos a Sandra, pues al comenzar por minúscula, nos dice que no lo encuentra. Si queremos que la función Match no haga este tipo de distinción, es decir, que no sea sensible a mayúsculas y minúsculas, en el tercer parámetro lo que utilizamos es re.ignoreCase. Es decir, que ignore si es caseSensitive o no lo es. Si empieza por mayúscula, minúscula, etc. Si guardamos cambios y volvemos a ejecutar el programa, me da un estupendo error porque como siempre he escrito mal ignoreCase. He puesto ignoreCase. Bueno, pues corregimos eso. Volvemos a guardar, volvemos a ejecutar y ahora nos dice que ha encontrado el nombre. Bueno, pues en este caso hemos deshabilitado el caseSensitive. Y como decía, pues a partir de aquí podemos utilizar un montón de patrones y expresiones de las que ya hemos hablado en vídeos anteriores y muchas otras de las que no hemos hablado. Por ejemplo, imaginemos que la primera cadena de texto, el primer nombre, pues es Jara. Un nombre de mujer. Y el nombre tres, pues es Lara. Fijaos que se parecen bastante, Jara y Lara, pero se trata de dos nombres totalmente diferentes. Bueno, pues podemos utilizar, por ejemplo, comodines. Podemos utilizar el comodín punto. El comodín punto lo que hace es sustituir a un único carácter, de tal forma que yo le puedo decir, por ejemplo, búscame aquellas cadenas de texto que comiencen por una letra sin determinar, que puede ser cualquiera, y a continuación, Hara. Si yo ahora le digo aquí que me busque nombre tres, bueno, pues si guardo cambios y ejecuto, me dice que ha encontrado el nombre, porque efectivamente el nombre tres empieza por L, pero aquí podemos establecer un carácter cualquiera y luego viene Hara. Pero, si le digo que busque el nombre uno, también me dirá que ha encontrado el nombre, porque en este caso, pues empieza por J, pero esto puede ser un carácter cualquiera y a continuación también hay Hara. Si guardamos y ejecutamos, pues también encuentra el nombre. Evidentemente, si le digo que me busque el nombre dos, que no tiene nada que ver, pues en este caso no encuentra el nombre. Las combinaciones que podemos hacer con los patrones de búsqueda son prácticamente infinitas. Yo os recomiendo a aquellos que queráis profundizar en esto, que busquéis en Google patrones búsqueda Python y os van a salir cientos y cientos de expresiones diferentes. Podríamos hacer 20 vídeos hablando de esto, pero yo lo considero bastante aburrido. Yo creo que es mejor que vosotros mismos con estas pautas que os estoy dando yo, pues lo busquéis en Google y veáis los diferentes patrones. Un ejemplo más. Vamos a sustituir esto de nombre uno, por ejemplo, por cadena uno. Y ahora vamos a ver cómo buscar cadenas de texto que comiencen por números, algo que también es bastante frecuente. Vamos a dejar, por ejemplo, en la cadena uno este nombre, Jara López. Vamos a decirle aquí, por ejemplo, cadena dos. En cadena dos vamos a introducir un número. Y en cadena tres, vamos a poner aquí cadena tres, vamos a escribir un número, pero que viene precedido de una letra. Bueno, pues hay una expresión regular que podemos utilizar en Python, que es una barra invertida y a continuación una D. Esto lo que hará será buscar, utilizando la función match, claro, porque la función match siempre busca al principio, si en la cadena que estamos buscando, el patrón de búsqueda, pues esa cadena comienza por un número o no comienza por un número. Lo de D puede venir de Digit. Así que, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues en este caso, utilizando la función match, el patrón de búsqueda podría ser, por ejemplo, el siguiente. Barra invertida D. Y esto, pues lo buscas, por ejemplo, en cadena uno. Vamos a decir, aquí hemos encontrado el número, por ejemplo, y aquí, pues no lo hemos encontrado. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, pues fijaos cómo nos dice que no lo ha encontrado. Y sin embargo, si le decimos que busque en cadena dos, al guardar cambios y ejecutar el programa, fijaos cómo nos dice que ha encontrado el número. Bueno, pues sería otro ejemplo donde podemos utilizar estos patrones de búsqueda y la función match, a la hora de buscar números. Luego tenemos la función search, que es muy parecida a esta función match, pero lo que las diferencia es que mientras la función match siempre busca al principio de una cadena de texto, si se cumple el patrón de búsqueda o no se cumple, la función search busca en toda la cadena de texto, a ver si el patrón de búsqueda se encuentra o no se encuentra. Pongamos un ejemplo. Vamos a deshacer todo lo que hemos hecho para dejarlo con los nombres, como lo teníamos hace un instante. Y ahora nos vamos a poner en la situación de que vamos buscando en una serie de variables, de textos, de cadenas, todas las personas que se apelliden López. En este caso tenemos dos. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues en este caso cambiaremos match por search, ya que el apellido no se encuentra al principio de la cadena de texto, sino que se encuentra, en este caso, al final. Search no busca solo al final, busca en cualquier punto, final incluido. Así que sería muy sencillo. En vez de utilizar la función match, utilizaríamos la función search. El patrón de búsqueda, en este caso, sería López. Y al igual que la función match, pues admite tres parámetros. El patrón de búsqueda, la cadena donde estamos buscando el patrón y el flag, que en este caso también podemos utilizar ignore case si lo queremos. Ahora bien, como los apellidos los tenemos todos, comenzando por letra mayúscula, vamos a ignorar ese tercer parámetro. Si guardamos cambios, nos va a decir que no lo ha encontrado, porque estamos buscando López en nombre 2, y ahí no está. Entonces guardamos cambios, ejecutamos y nos dice que no lo ha encontrado. Pero si le decimos que lo busque en 1, al volver a ejecutar lo encuentra, y si le decimos que lo busque en 3, al volver a ejecutar lo vuelve a encontrar. Suele ser muy útil la función search, no para buscar apellidos, que también, sino para buscar en cadenas de texto muy largas, a ver si hay en algún punto de esas cadenas de texto, pues un patrón de búsqueda en concreto. Por ejemplo, vamos a hacer un último ejemplo, vamos a crear la variable código1, aquí creamos la variable código2 y la variable código3. Vamos a escribir dentro de la variable código1, pues un texto largo, en el cual, en un punto en concreto, tenemos el número 71. En código2, vamos a escribir también un texto, donde tenemos el 71, pero en otro punto diferente. Y en la variable código3, pues vamos a escribir un texto donde no se encuentra para nada ese 71. Bueno, pues imaginaos que vamos buscando el 71, en cadenas de texto muy largas. Bueno, pues utilizaríamos también la función search, pero en este caso, pues le diríamos que nos busque 71. Y aquí, pues le diríamos, por ejemplo, búscalo en código 71. Bueno, pues esto nos devuelve true si lo encuentra, false si no lo encuentra. Así que si guardamos cambios y ejecutamos, aquí, pues me he equivocado y he utilizado el nombre de variable que no es. Es en código1. Guardamos cambios, ejecutamos, lo ha encontrado, porque efectivamente, ahí está. Si le decimos que lo busque en código3, nos dirá que no lo ha encontrado. Y si le decimos que lo busque en código2, pues nos dirá que lo ha encontrado. Y en principio son así de sencillas. Ahora bien, lo que os decía anteriormente. Utilizando todos los patrones de búsqueda que hemos visto anteriormente, rangos, caracteres como Dean, expresiones regulares de cualquier tipo, esto se puede complicar y podemos afinar muchísimo. Yo os recomiendo que vayáis a Google, busquéis patrones búsqueda Python y veáis todas las combinaciones a la hora de crear un patrón de búsqueda que podemos utilizar en Python. Son muchísimos. Y dan prácticamente solución a cualquier búsqueda que se nos pueda ocurrir dentro de una cadena de texto. Como son tantísimas combinaciones, es imposible verlas en un curso, a no ser que dediques 20 vídeos a ello y creo que no procede. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.